Corta patata en un tamaño adecuado. Agrega patatas y frillo. Agrega patatas y frillo. Sácalo y escure el aceite. Mientras tanto haremos la salsa. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de oligosacárido. 2 cucharadas de aceite. 2 cucharadas de azúcar. Espere a que el azúcar se derita a fuego lento. Poner patatas fritas cuando el azúcar se derita bien. Sazonado las patatas. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharadas de azúcar. 4 cucharadas de azúcar. 3 cucharadas de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias!